Y esto es del mariachi moya, para ti mi colima Vengo del norte y soy colimense, traigo dinero para gastarlo Traigo tequila y traigo cerveza y un buen sonido en mi camioneta Con mi sombrero y botas vaqueras, voy a cantarte con toda mi alma Quiero pasearme por Tecomán, a saborearme un caldo de iguana Aquí es Colima, aquí si hay cocos, como fregaos crees que no lo sé Si en esta tierra linda y sagrada, y con su gente chula me crié Y un saludo pa' mi chamba, y Ojo Tío, la tierra de mi compaduño Son sus mujeres las más preciosas, de Chabarín hasta Quesería Desde Comala a Cerro de Ortega, de Manzanillo hasta Armería Minatitlán es un paraíso, Coqui y Matlán ya ni que dudar Desde el Colomo hasta Buenavista, y de Cuauhtémoc ya ni que hablar Aquí es Colima, aquí si hay cocos, como fregaos crees que no lo sé Si en esta tierra linda y sagrada, y con su gente chula me crié Y como dicen los de Iztahuacán, compa, aquí hay puros melones Y vámonos pa' la vía, a la petatera Allá en Santiago hay unos forrazos, acá en Madrid hay puros cuerazos Es un orgullo, tierra caliente, por ser la cuna de hombres valientes Ya me despido de mi Colima, mi lindo estado y su capital Son gente noble y son gente brava, como lo fuera el rey Colimán Aquí es Colima, aquí si hay cocos, como tisnaos crees que no lo sé Si en esta tierra linda y sagrada, y con su gente chula me crié